¿Qué fue? Díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Yo tenía la pregunta de la mañana, que le había dicho sobre la medición de error, que estaba con la función de densidad, si es que por favor podría explicarme bien, le agradecería. Ya, esa parte, claro, yo pensé que te referías en general como que te explique las distribuciones que son asociadas a las variables aleatorias continuas, tipo, es una distribución normal, ya. Entonces, pero ahora que hablas, ya, unas tutorías para el examen. Tienes que ser más específico, César, ¿qué específicamente? Sí, ya, ahora, ¿qué más? Que decía, sí, puedes igual, Estefania, por favor, sea más concreta. Es decir, si quieres te puedo habilitar para que me compartas la pantalla y me preguntes de ahí y ya. ¿No? ¿Qué del documento? O sea, tú me dices que tienes unas preguntas acerca de distribuciones, ¿no es cierto? Pero, ¿a qué te refieres? O sea, digamos, me refería a la parte del deber, el ejercicio 8. La práctica, dices, ¿verdad? Sí, la práctica, perdón. El ejercicio 8, déjame buscar, ¿ya? Voy a buscarle para poder explicarlo. O si quieres, compárteme la pantalla, si tienes, ya les di chance para que puedan compartirme las pantallas, ¿ya? Y ahorita estoy buscando, entonces espérenme un ratito, ¿sí? Tengo el documento aquí, ¿lo comparto? ¿De una? Sí, sí. Ya. Me suele que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Chuta, yo inhabilité, a ver, ¿verdad? Y ahora sí. Y ahora sí. Creo que ahí se ve. Ya. Sí. Ya, existen muchas estructuras. Supongo que el valor de medición... ¿Ya? Ya. Bueno, aquí no tiene que ver con alguna especie de concepto, digamos, dentro de la ingeniería de error en particular, ni tampoco, digamos, dentro de las matemáticas con una especie de función llamada error de alguna manera, ¿ya? Hay algunas que pueden caber en eso ya, tipo, por ejemplo, digamos que hacen una medición de la longitud de esto ya, y les da 10.3 centímetros, ¿sí? Y la cosa es que el fabricante el hizo de 10 centímetros, entonces en ese caso el error entre lo que ustedes miden y la longitud original o real, por decirlo de alguna forma, de esta cosa, pues sería restar el dato que tú tienes menos el valor original de la longitud, ¿ya? Entonces, digamos, esa simple resta ya sería como que una forma de hallar el error, ¿ya? Ahora, en este caso, dice, bueno, ¿y qué tal si es que el error está dado por esta función, ya la función f de x, la función error de lo que sea, ya? Pero no necesitamos, digamos, dice ahí para determinar cierta cantidad física, ya. Ahora, la cuestión es que, está diciendo que la función de densidad en este caso, donde las funciones de densidad lo que hacen es distribuir o asociar valores de probabilidad para distintos rangos de valores de su variable aleatoria continua. Entonces, en este caso, el f de x que estás ahí viendo, este, que en pocas tiene una distribución de esta manera. A ver, es algo así. Entonces, supongan que en este caso va a ser como que... Entonces, va a tener esta forma así, ¿ya? Y aquí está el 3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una parábola que tiene esta forma, ya. Y esta es tu función f de x. Pero, ¿qué es lo que te dice, ya? Que para valores entre menos 1 y 1, bueno, tienes una forma así, donde tú puedes saber las probabilidades, ya. Este, las probabilidades de que dé 3, la probabilidad de que dé 1, la probabilidad de que dé 0.5, etc. Ya tienes una función. Pero, digamos, suponga que este aquí tienes 0.9, ya. Digamos que esta es la forma y este es el valor 0.9. Entonces, ¿qué te permite hacer esto? Bueno, esta gráfica, esta gráfica me permitiría saber, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de que me den un error entre 0.8 y 0.9. ¿Por qué? Porque este x, este, digamos, serían las decisiones de cierta variable, de cierta variable física, ya. Y la probabilidad de que, digamos, de que estés equivocada o no cuando tomas estos valores, eso es lo que te va a decir aquí, Juan, Juan, este, probable es que el error sea, digamos, 0.8 o 0.9, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, este, suponga que es más probable que te equivoques, no sé, tiene una probabilidad 0.5. O sea, digamos, del rato que integras de aquí para, desde aquí está la función de densidad, ya. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que su error esté entre 0.8 y 0.9? Esto es, digamos, lo que podrían preguntar, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que les dé este error? Es lo que obtendremos si integramos esta forma que nos da Iguia. Entonces, pues, integraríamos esto desde 0.8 hasta 0.9, y ahí nos dice la probabilidad de que tengamos el error de 0.8 a 0.9, en pocas días. Entonces, primero que nada, eso. Entonces, la cosa es que te preguntan o te exigen que digas cuál es el valor de K para que sea una función de densidad válida, ya. Entonces, para que sea una función de densidad válida, este tiene que cumplir con algunos axiomas. Por ejemplo, que el área bajo la curva de toda tu figura tiene que darte este 1 máximo, ya. Entonces, eso que quiere decir que si tú integras esa función f de x desde el menos infinito hasta el más infinito, lo que te tiene que dar es 1. Entonces, esa constatividad que tú tienes ahí, este, no puede ser cualquier error, tiene que ser 1 que te diga, este, que el momento, tal que el momento que integras tú obtengas 1. Entonces, en pocas lo que tienes que exigir es esto, ya. Tú tienes que exigir que el integral de menos infinito hasta el infinito de tu f de x te dé 1, ya. Pero suponte, tú sabes que el f de x es 0 para todos los valores que van desde menos, que son distintos a los valores de x que van de menos infinito hasta menos 1, y de 1 al infinito sabes que son 0. ¿Y a qué me refiero? Aquí tu función f de x es una función a trozos, ya. En pocas, no necesariamente el que yo puse ahí, ya, el dibujo, lucía más bien de esta forma, ya. Entonces, dice que desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Tu función es 0, es decir, coincide con el eje x. Hasta 1 va a haber una forma aquí, ¿sí? De esa forma sabemos que es una parábola, pero que digamos está como que hacia abajo, porque la ecuación de y es la fórmula de justo una parábola que está ahí hacia abajo, ya. Entonces, ¿qué? Nos preguntamos dónde es la coordenada x y y de los vértices, ya. Entonces, las coordenadas x y y de esos vértices, digamos, están en algún punto aquí, ¿sí? Para estar en su gráfica, ¿sí? Para estar en su gráfica, la gráfica de su figura, en realidad, de la función f de x, ya. Y hasta acá, una parábola así, y de ahí, del 1 en adelante, 0, ya. Y la cuestión es, ¿qué altura de aquí, para este caso en particular, es justo 3 por k? Entonces, tú depende del k que le des, esto se va a hacer una figura más alta o menos alta, ya. Y si es que le das un k muy alto, el rato que sacas la integral debajo de esa curva, pues no te da 1. Entonces, necesitas que te dé 1. ¿Cómo harías eso? Entonces, mira, ya sabes que las integrales de menos infinito hasta el infinito, te van a dar 0, excepción de, cuando calcules de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque tu gráfica, el rato que la integras, te va a dar el área debajo de la curva, el área debajo de la curva de esta línea que está sobre el eje x de 0, y el área debajo de la curva que está sobre esta línea del 1 en adelante 0. Por lo tanto, lo único que bastaría aquí es ver que desde menos 1 hasta 1, tú, el integral de tu f de x en efecto te da 1. Porque la integral total desde menos infinito hasta el infinito te tiene que dar 1, pero ya sabes que es 0 cuando vas desde menos infinito hasta menos 1. Es decir, al final de cuentas tú puedes hacer esto, ya, tú puedes decir que la integral entre menos infinito hasta el infinito, es tu f de x de x, lo puedes expresar como la integral desde menos infinito hasta el menos 1, del f de x más la integral desde menos 1 hasta 1 del f de x de x más la integral desde 1 hasta el infinito de tu f de x de x. Y la cosa es que sabes que esto es 0 y que esto es 0. Entonces, lo único que tendrías que hacer, perdón, no se ve. Lo que tienes que hacer es hallar esto. Y ahí, entonces, ¿cuánto es tu función f de x desde el valor x de 1 hasta 1? Si sabes, tu función f de x en este intervalo es justo esa, k por 3 menos x al cuadrado. Entonces, tú tan riesgo que te da k por 3x al cuadrado menos, perdón, 3 menos x al cuadrado. Así. Y esto es lo que deberías integrar, porque esta es tu función f de x cuando está la x entre menos 1 y 1. Y esto es lo que te debería dar igual a 1. Entonces, si te fijas, aquí tienes una ecuación de donde puedes despejar el valor de k, tal que haga que esta expresión matemática sea correcta. Y esto es lo que te gustaría que sea correcto. ¿Por qué? Porque esta es la propiedad que cumple una función de densidad. Ser menos 1 o igual a 1 cuando integras desde menos 1 hasta el infinito. Entonces, a eso se refiere. Ya, profe, muchas gracias. Profesor, profe, disculpe, ¿le podría hacer una petición? A ver. ¿Sí podría resolver la integral? Porque algunos que ya presentamos ese tuvimos un fallo en ese ejercicio. Sí, sí, sí. Este, ya, hasta aquí todo bien, sí o qué. De ahí lo único que hay que hacer es sacarla acá. Ya, este, le sacamos de, bueno, primero que nada, esta expresión de aquí se divide en dos expresiones, ¿no? Este, Stephanie, si quieres ya les comparte la pantalla para que puedan otros compañeros compartir, ¿ya? Bueno, en caso, díganme si ven mi pizarra. Sí, sí, ¿no? Bueno, voy a seguir, ¿ya? Entonces, de aquí le voy a abrir a esta en dos integrales, ¿ya? Una que va a ser el producto de esto por esto. Y otra que va a ser el producto de esto por esto, ¿sí? Y en pocas de eso me da lo siguiente, ya. Me da la integral desde menos 1 hasta 1 de, este, aquí, k por 3. Este, de x más la integral desde menos 1 hasta 1 de, aquí menos, perdón, menos. En este caso serían a, k por, ya, acá le saco, perdón. Le saco y aquí tendría x al cuadrado de x, ¿ya? Y yo sé que esto debería ser igual a 1, ¿sí? Bacán. Entonces, lo que voy a hacer es ahorita sacar el factor común, el k. Y lo que voy a tener es la integral desde menos 1 hasta 1 de 3. Entonces, en pocas de eso es, digamos, me están preguntando el área bajo un, un, el área de un rectángulo, ¿ya? Cuando voy desde menos 1 hasta 1, perdón. La gráfica de esta función es simplemente una línea recta horizontal que pasa por 3, ¿sí? Ok, entonces, desde menos 1 hasta 1 me están preguntando esta área. Un poco así. Ya, entonces, esto ya, sí sé que es un rectángulo de base 2 y de altura 3. Entonces, yo ya sé que esto va a dar 6, ¿ya? O sea, ¿puedo verlo así o simplemente integran, no? Ya, este, ¿sí cachan por qué? Dirán más, es que no cachan, ¿ya? Ya, entonces, solo estoy dibujando esto y sacando el área bajo la curva de una manera sin calcular, pero voy a la integral de esto. No, 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 no se ve bien su pantalla, no sé si soy solo yo, pero... No, ya está, ya está el vidrio, perdón. Sí, ya, entonces, bueno, si ustedes integran esto, la primitiva va a ser simplemente 3x y 3x le evalúan entre 1 y menos 1 y eso les va a dar 6. Luego, este menos del menos estoy poniendo aquí, el k ya les saqué, ahora la integral esta sería igual a qué? x al cubo sobre 3 menos x al cubo, perdón, sí, sí, x al cubo sobre 3, evaluado entre 1 y menos 1, ¿ya? Y esto igual a menos 1. Entonces, esta expresión es la misma expresión que estoy teniendo acá. Ahora la siguiente, ya, poner así 6 menos... Y aquí en este, ah, evalúo en 1 y en menos 1, que significa que en esta expresión voy a reemplazar el límite superior, y en ese caso me quedaría un tercio, y luego el menos, y en esta expresión reemplazo el límite inferior, pero eso también me da menos un tercio. Porque menos 1 al cubo es menos 1, ¿no? Ya, y al final de cuentas, ya pues aquí, este menos con este menos, si yo quito el paréntesis, me da más, entonces voy a tener un tercio así. Y yo tengo que exigir que esto es igual a 1, ¿sí? Entonces luego yo tengo aquí k por... Y miren, voy a tener 6 menos 2 tercios, 6 menos 2 tercios, igual a 1. Entonces al final de cuentas el k va a terminar siendo este 1 sobre 6 menos 2 tercios. Ya, eso debería ser el k. Ya, ¿y a cuánto es? 6 menos 2 tercios, eso es 16 tercios. Sí, 6 por 3, 18 menos 2, 16 tercios. Y esto de aquí es 16 tercios. 16 tercios. Por lo que en casa de 3 y 6, ya hago. Ah, ¿por qué? A ver, Rosita, me pregunto que por qué da 6, ya. Bueno, porque haciendo el dibujo me dio 6, pero puedo hacer de otra forma, ¿no? Es como que si tú tienes integral desde menos 1 hasta 1 de 3, de x, esto es... Este 3 le saco, si yo quiero afuera, entonces me queda la integral desde menos 1 hasta 1 del diferencial de x. Pero esto de aquí, la integral del diferencial de x, esto es justo x. Entonces esta cosa de aquí va a ser 3 por x evaluado entre menos 1 y 1. Y esto a su vez es este 3 evaluado en el límite superior, 3 por 1 en este caso. Luego pongo el menos y tengo que a esta expresión evaluarla en el límite inferior. Y entonces hacer eso es 3 por menos 1. Sí, es decir, a esto en vez de x pongo en el primer caso el límite superior. Y en el segundo caso vuelvo a poner esto, pero con el x en vez de x el límite inferior. Y resto de esos resultados, eso significa ese palo, ¿no? Entonces miren, y aquí ya tengo 3 positivo menos menos 3, esto me da 6. Ingeniero, bájale un poquito la pantalla. Ah, claro. Sí, sí. Sí, más bien estos deberían avisarme si no se veían. Ya, lo único que dije fue, estoy haciendo esto. Solo que hice con un dibujo ya. ¿Antes por qué? Porque yo tenía que la función que estoy aquí integrando es la función 3. Sí, esta función 3, digamos, tiene como máximo las imágenes todas en 3 de esta línea horizontal. ¿Desde dónde hasta dónde estoy considerando esta función 3? ¿Estoy considerándola desde menos 1 hasta 1? ¿Estoy considerándola para qué? Para integrarla, es decir, para hallar el área debajo de la curva desde el punto de vista gráfico. Entonces es toda esta área la que me preguntan cómo calcular. Entonces lo único que dije es, bueno, entonces me están preguntando el área de un rectángulo. Este rectángulo tiene longitud en la base 2, porque de aquí acá hay 1 y de aquí acá hay 1. Entonces la base de ese rectángulo es 2. Y la altura son 3. Entonces 2 por 3 son 6, por eso también salía 6. Más preguntas. Ya no se mueven, pregunten nomás. Este, no está tan, pregunto aquí otra vez algo. Sí, a ver, Carly, dime nomás. Este, yo tenía una, bueno, creo que es una pregunta chiquita. De la práctica del ejercicio 4, la pregunta 4. Ahí había varios literales y en el D creo que decía de qué probabilidad hay de que haya entre 2 y 5 partes. Era de la máquina esta que estaba defectuosa. Ya, déjame buscarla. ¿A qué se refiere? A dónde tengo ese documento para saber de qué me hablas, ya. Entonces dice ese ejercicio, ¿qué? ¿4? ¿4? Ah, sí, 4, profe. ¿De qué necesitaban, Carly? Sí, el de la máquina defectuosa este. Sí, a ver. A ver, a ver. Este, les voy a compartir mi pantalla porque he encontrado el documento. A ver, a ver, ya. Ya, listo. Ya han de estar viendo mi pantalla. Así que, entonces, este, me dicen el 4, ¿no es cierto? Ya, una máquina produce el 20% de partes defectuosas. Si estamos al hacer una muestra de 20 partes, este, ¿terminar las probabilidades de qué? Ya, miren. La D, profe. Que en la muestra hay entre 2 y 5 partes. Eso no... Ya, este, ya, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Que primero que nada, cuando les dan un problema de este estilo, que sí va a haber uno así, de este estilo, como la pregunta 4 en el examen, ¿sí? Este, el... Ya, cuando les dan una pregunta de este estilo, ¿qué es lo que están dándoles de información cuando les dan la información de que una máquina produce el 20% de las partes defectuosas, ya? Con eso, le están dando de manera escondida la probabilidad inicial con la que ustedes deberían, este, empezar a usar, digamos, este... El tipo de distribución asociada a la variable aleatoria que modela mejor este fenómeno. Por ejemplo, en este caso, este fenómeno estaría modelado por una variable binomial. ¿Por qué? Porque las variables binomiales nos sirven para poder decir cuántos éxitos tenemos, este, dentro de un número de ensayos, ya. Entonces, en este caso, un éxito, este nombre éxito se le va a dar a... Cuando tengamos las características que buscamos analizar, ya. Cuando nuestra pieza tenga esas características. Entonces, por ejemplo, defectuoso va a ser la característica a la que le llamamos exitosa, ya. Entonces, lo que está preguntando la pregunta D sería que, este, en su muestra, este, de 20 partes, porque cada muestra dice que de 20 partes, ¿sí? Que en su muestra, cuántas de esas tienen, podríamos decir, el éxito aquí sería que hayan 2, 3, 4 y 5 partes, o digamos, ya sea que hayan 2 partes, o 3, o 4, o 5 partes defectuosas. Sí, cuando, eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Nos dicen, que nos preguntan las probabilidades de que hayan, esto, no. Nos está preguntando que del N, en este caso, ¿cómo es una probabilidad binomial? Si nosotros, la probabilidad binomial de que hayan, en este caso, por ejemplo, 2, a ver, ¿dónde es 2? 2 partes defectuosas, lo obtendríamos como, ponemos N sobre K, aquí yo tengo un P minúsculo elevado a la K, y aquí tengo que poner 1 menos P minúsculo elevado a la N menos K. Ya, yo tengo que usar esta función de distribución. ¿Por qué? Porque mi variable aleatoria, en este caso, está modelando un fenómeno en el que me preguntan cuántos casos son exitosos de un, dado un número de ensayos. Entonces, en este caso, los ensayos son las 20 partes que se tienen. Si este, lo que les dice que la muestra es de 20 partes, eso quiere decir que tienen 20 chances para probar ahí, o en cadenas de 20 caracteres, podrían ustedes recopilar la información de esas 20 partes. Podrían ponerle, por ejemplo, N cuando no es defectuoso y D cuando sí es defectuoso. Entonces, en cada uno de estos sería una parte, y ahí tienen, digamos, una cadena de, en este caso, información que les dice entre todas las, esto tiene que ser 20, digamos, cada una de estas cadenas estaría, encriptada por 20 elementos. Entonces, de estos 20 elementos, la cosa es que les dice cuántos de esos son defectuosos, ya cuál es la probabilidad de que dos de estos que haya por acá, otro que sea defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, dos sean defectuosos? Lo que uno debería hacer es escoger la totalidad de las muestras, que es 20, y de esos ver cuántos son defectuosos. Entonces, en este caso serían dos, 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 tres, uno. Este P minúscula de aquí es la probabilidad que está asignada a un evento, a un evento individual, a un evento de estos que les decía unitarios. ¿Qué significa un evento unitario? De que, digamos, aquí el experimento es hacer un objeto, y este objeto, digamos, tiene dos características que nos interesan ya. Una que es la característica de no estar defectuoso, y otra que es la característica de estar defectuoso. Tiene estas dos posibilidades, así como cuando uno lanza una moneda, hay dos posibilidades, de que caiga cara o que caiga sello. Estas dos posibilidades tienen asignadas sus probabilidades. Cuáles probabilidades, en este caso, de que salga defectuoso, justo es este número de aquí, es lo que nos dice cuánto es este P de aquí. Si este P, que es esta probabilidad de qué, de que salga defectuoso. ¿Por qué? Porque es una forma, este 20% de mi pantalla, que dice cuando una máquina produce el 20% de partes, es, perdón, una forma de decir que este número, 20%. ¿Qué es 20%? Este símbolo de porcentaje es el símbolo 1 sobre 100, ¿no es cierto? Entonces ustedes los multiplican 20% y esto les da 0,2. Este 0,2, ¿qué es? Esto es la probabilidad de que alguno de esos objetos salga defectuoso, ¿sí? Entonces dentro de eso, lo que le están dando es este 0,2, es la probabilidad P, ¿sí? Ya, entonces ahí reemplazan aquí, entonces aquí sería 0,2, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, y aquí tendría 1 menos 0,2, y todo esto estaría elevado a la 20 menos 18, perdón, menos 2, o sea, eso es 18, ¿no es cierto? Y así sacan la probabilidad de que me dé 2, 2 defectuosos de una muestra de 20. Ya, luego sacaría la probabilidad de que me dé 3 defectuosos, luego la probabilidad de que me den 4 defectuosos, y la probabilidad de que me den 5 defectuosos, y eso sería la probabilidad de que me dé defectuosos entre 2 y 5 objetos. Eso respondería la pregunta de, ajá, que en la muestra haya entre 2 y 5 partes defectuosas, la probabilidad de que haya, primero la probabilidad de que hayan 2, de que hayan 5, y sumas las respuestas. Ajá. Ah, ya, profe, muchas gracias. Todo bien. ¿Más preguntas? Una pregunta con el mismo. Sí. Con el mismo ejemplo. En el ejemplo D te dice que en la muestra haya, no, perdón, que en la muestra haya 18 partes defectuosas como mínimo, ahí tengo que hacer como que es mayores a 18 o mayores iguales a 18. Ya, en la C dices tú, ¿no es cierto?, de la pregunta 4. Sí, ma. Entonces, digamos, ¿qué significa que hayan al menos 18 partes defectuosas? Significa que haya, digamos, 1 cuenta como al menos 18 partes defectuosas, no. Este, 2 cuenta como al menos 18 partes defectuosas, no. Digamos, 17 partes defectuosas es algo que queríamos que al menos cumple con tener 18 partes defectuosas, no. Entonces, digamos, del 1 hasta el 18, todos esos valores, ese número de partes defectuosas, no nos interesan. Nos interesa que estén, digamos, al menos 18 partes defectuosas, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que preguntarnos la probabilidad de que 18 de esas 20 partes sean defectuosas, más la probabilidad de que 19 de esas 20 partes sean defectuosas, y más la probabilidad de que todas esas 20 partes sean defectuosas, es decir, de 18 para 18. Mayores iguales a 18, por eso. Sí, mayores iguales a 18 en este caso, sí. Ya, otras preguntas, a ver. Profe, yo tenía una pregunta, no sé si me puede ayudar. Lo que pasa es que en el cuestionario del día lunes, había una pregunta donde nos daba una función de densidad y nos daba un intervalo, pero dice que entonces halle la media, entonces no sabía cómo. No sé si me puede ayudar, por favor. Este, en el cuestionario había una pregunta y pedía hallar la media. Ajá, me da una función de densidad y me da, bueno, el intervalo, entonces la media de Y, en este caso, no sé cómo sería. Ah, ya, ya, ya. O sea, la fórmula de sacar las medias es lo que deberías fijarte, ¿no? ¿Cómo sacas esas medias? Ya, nadie me dice que comparte la pantalla. O no sé si era quien me estaba preguntando ya. Entonces, ay, dejé de compartir si me quieren compartir. Ya, a ver. Entonces, digamos, ¿cómo sacas la media o la esperanza ya? Entonces, eso es simplemente que haces la sumatoria, ¿no es cierto? ¿De qué? De los valores que tienen, que pueden tomar tus variables. Y multiplicado por la probabilidad de que se dé, de que tu variable aleatoria, en efecto, tome las variables de X, ¿no? Tu variable aleatoria, X mayúscula, tome todos estos valores de X minúscula. Sí. Entonces, en pocas, digamos, suponte que tu X minúscula puede tener el valor 3 y el valor 4, ¿ya? Y la cuestión es que la probabilidad de que de 3, suponte que es un, no sé, digamos que aquí 5, ¿ya? Entonces, suponte que la probabilidad, ¿cómo hago esto? Ya, ya, entonces 6, ya. Tu X mayúscula puede tomar estos valores del 3, del 4, del 5 y el 6, ¿no es cierto? Y el 3, por ejemplo, tiene probabilidad, este, no sé, un sexto. Este, este de aquí, no sé, dos tercios, este, de aquí cuatro séptimos, de aquí nueve octavos, y así, ya, bueno. Entonces, digamos, la cuestión es que lo que hay que hacer es, esta sumatoria, lo que nos pide esta sumatoria va a lo largo de todas las variables posibles de X que puedes tomar, ¿no es cierto? Entonces, esta sumatoria sería, bueno, este, en caso de que tu X es variable discreta, ya. Entonces, harías esta sumatoria, entonces, cogerías 3 y multiplicarías por 1 o 6. Luego, eso sumarías a 4 por 2 tercios. Luego, sumarías al 5 por 4 séptimos, o al 6 por 9 octavos, y así. Pero en el caso de que tu variable discreta, entonces, lo que hay que hacer es, este producto, ya, digamos, esta integral. Sí, esta integral es lo que deberías hacer, ya. ¿Entre dónde y dónde? Pues, desde menos infinito hasta el infinito, ya. Perdón, ¿entre dónde y dónde? Aquí, el intervalo desde dónde va tu variable continua hasta dónde. Supongo que tu variable continua va desde 2 hasta 5. Entonces, este 2 va aquí y el 5 va acá. Y esta función de probabilidad de ley te la dan, o tienes que saber, ¿no? Sí, en el cuestionario. Estas matemáticas o las medias, ya. Entonces, tu intervalo te dan para que pongas estos límites de integración. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. Bacán. A ver, pregunten más cosas. Ya, yo les voy a mostrar algo en estos 4 minutos con respecto justo al, a la, ya, a uno de los problemas que había en la práctica, ya. Fue una pregunta que me hicieron otra vez. Entonces, supónganse que ustedes les dicen que hay una variable aleatoria, ¿sí? Que tiene una distribución normal, este, 10, no, no sé, aquí 2 y aquí 10, ya. Donde este 10 es la desviación estándar en la forma como William les ha mostrado, ¿sí? Este, y no la varianza, por ejemplo, sino este 10 sería la distribución, digamos, la desviación estándar, ya. Y nos dicen cuál es la probabilidad, nos dicen, bueno, ¿qué tal si tienen esto, ya? Ya, por ejemplo, esto. Entonces, nos preguntan a qué es igual este valor de aquí, para el cual la probabilidad de mi variable aleatoria que tiene esta, sigue esta distribución, este, ¿qué valor debería ir aquí? El valor para el cual mi variable aleatoria es menor que ese valor y su probabilidad me da 0,95, ya. Entonces, a veces nos preguntan lo que hay acá, esta vez nos preguntan lo que hay ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debe proceder, ya? Entonces, la cuestión es que, miren, la cuestión es que nosotros sabemos que la probabilidad de que una variable y sea menor que un valor y, este, es 0,95 cuando esta variable y, este, es esto, ¿no? Es a, x menos mu sobre sigma, ya, que cuando su y tiene esta forma, y los x son estos x de aquí, entonces, esta variable aleatoria es una variable aleatoria de distribución normal estándar, es decir, esta variable tiene esta esperanza. Pero puede bajar un poco, no se debe. Claro, esta variable tiene esta esperanza y tiene, digamos, esta desviación estándar, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque recuerden, cuando nos preguntan el valor de aquí, en una variable aleatoria que tiene una distribución de este estilo, lo que hay que hacer es, este, expresar o ver qué sería el equivalente de que nos pregunten, por ejemplo, que el x sea menor que 2, ya, si es que este, aquí tenemos los 2, ¿cómo sería el equivalente de preguntar la probabilidad de que se dé eso en términos de mi variable y? ¿Por qué? Porque, este, ahí podríamos buscar en las tablas que ya tenemos, ¿no? O usando el R como bien en esa indicada. Ya, entonces, pero en este caso, cuando nos preguntan esto, ¿cómo se procede? Ya, pues, entonces, lo que nosotros diríamos es, bueno, si yo buscara, este, en la tabla, en la tabla de la distribución normal estándar, ¿cuál es el y que va aquí? Eso es lo que yo tengo que fijarme ya. Supónganse que buscan en la tabla, ya voy a hacer eso en un ratito, buscan en la tabla y les da este valor, les da este valor, este, no sé, 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si y ya es menor que 3, o sea, el valor que está aquí, a este valor le tienen que igualar a esto, ¿no? A este 3. Y de aquí despejar el x. Eso. Entonces, ¿cómo x se iguala 3 por sigma más el mu? ¿Sí? Entonces, este x es el x que iría acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan en la tabla, lo que les da son valores con respecto a las 10. Y las 10, ¿qué son? Las 10, pues, son esto de aquí. Y entonces, el rato que despejan de esta expresión, la x, descubren cuál es la x que iba acá. Ya, ahora, ¿cómo hacen eso ya? Este, pues, van a la tabla nomás, ya, esto ya mostré lo otra vez. Entonces, sí, tienen que subir en lo que puedan ya, en Word o en PDF, este, el examen que es hoy a las 7. Entonces, a las 7 pilas. Solo déjenme compartirles la pantalla. Bueno, ya, ya, como sobra bastante poco tiempo, más bien, lo que les digo es, miren, ¿dónde van a encontrar este dato? Este dato, pues, miren, ustedes tienen una tabla.